Arte, tradición, cultura viva Con la voz imponente, sensual, curi, inquil, de de Santa Rosa Ya llegó la fiesta, fiesta navideña Ya llegó la fiesta, fiesta de año nuevo Todos bailaremos, todos gozaremos En la plaza de Cerrito Todos bailaremos, todos gozaremos En la plaza Guaripanza Para mis padres, con mucho cariño Rigoberto y Nostrosa Margarita Carmona, siempre por Santa Rosa Uf, ay, uf, ay, uf, ay, uf, ay Yo soy Jorín, y le soy Santa Rocina Yo soy Jorín, y le soy Salca Huacina Siempre demostrando, con mi rico Pacuaz En la plaza Sucubamba Siempre demostrando, con mi rico Pacuaz Estoy en la plaza Sachacoso Para la dinastía Inostrosa Gaby, Yulby, Raquel, Rosy Listo y Nostrosa ¡Ay, mía, bacharé y quipa! ¡Salucha, saluducha! ¡Ay, esa maicita! Formen una ronda ¡Ay, esa maicita! Saca a tu pareja Todos bailaremos, todos brindaremos Con la cervecita Pilece Todos brindaremos Todos bailaremos Con la cervecita Pilece ¡Uf, ale, uf, ale, uf, ale, uf, ale! ¡Para nuestro maicito con mucho cariño! ¡Aníbal Falodino! ¡Olita Melchor! ¡Mariela Melchor! ¡Arrrrrrr! Maicita, maicita Y todos brindaremos Todos tomaremos Que la vida es pasajera A todos unidos Ahora brindaremos Ahora tomaremos En la fiesta navideña Maicita, maicita Y todos bailaremos Todos gozaremos Que la vida es pasajera A todos unidos Ahora brindaremos Ahora tomaremos En la fiesta de año nuevo Esa guantecita Otra guantecita Eso, 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 eso Ay, la, 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 la